Hemos entregado cerca de 90.000 tablets, pero todavía faltan. Primero hicimos entregas masivas en toda la provincia, luego veíamos que algunas personas no se podían desplazar y preferimos hacer entregas a domicilio, que fueron muy exitosas, mucha gente quedó conforme, pero nos pasó que la distribución por área geográfica que habíamos hecho, terminó que no encontrábamos a los jubilados que faltaban, a pesar que es, para la ciudad de San Luis son cerca de 6.500. Entonces decidimos volver a las entregas masivas porque se está terminando el año 2017 y queremos que los jubilados tengan todos sus tablets este año. Entonces decidimos que el día de hoy hasta el viernes, en dos horarios, por la mañana y por la tarde, invitar a los jubilados a que vengan a Terrazas a retirar sus tabletas. La semana que viene vamos a estar en la ciudad de Villa Mercedes haciendo lo mismo y es probable que la siguiente semana hagamos lo mismo en alguna otra localidad del interior. Lo mismo es de siempre, tener SIPE o DNI, si el jubilado no tiene SIPE, yo iba a tener 6 meses para poder sacarla, pero puede retirar su tablet con el DNI y hemos pedido que vengan además con el último recibo de haberes jubilatorios. Estas tablets se entregan como siempre a los jubilados, a los pensionados, incluyendo los que tienen pensiones no contributivas, es decir, aquellas personas que reciben la pensión del Estado o porque es un adulto mayor que no tiene jubilación o una madre de 7 hijos o más, o tiene alguna enfermedad o alguna discapacidad que recibe una pensión de este tipo. Aquellas personas que no se pueden movilizar, le estamos pidiendo que llamen al data center de la autopista de la información, al 2664 45 2000, y manifiesten que efectivamente no se pueden desplazar, en cuyo caso iremos a ese domicilio y esa persona que deje el teléfono para que podamos coordinar un horario y una fecha.